Viva mejor usted que es un pobre infeliz. Sí. Y aquí hay un cuadro que no lo sé manejar. No lo entiende. Usted pone el dedo y le sale un acto que es positivo para su vida. Ah, a ver. Por ejemplo, pongo el dedo y me sale. Si trabaja en un lugar cerrado, aproveche el momento del almuerzo para salir a caminar. Qué buena idea. Así funciona. ¿Y si no trabaja en un lugar cerrado? No importa. Sí, bueno, bueno. Uno pone el dedo. Eso es cuando vayamos a hacerlo funcionar. Ahora estoy explicando cómo funciona. Cómo funciona. Ah, bien. Ahora si quiere, vamos a hacerlo funcionar. Cada cosa es un buen consejo. Qué lindo. ¿Y para qué sirve este programa si no para dar consejos a las personas? Para vivir mejor. Para vivir mejor, claro. Y viven mejor. Sí, mucho mejor. Tantas personas que viven mejor, ¿sabe por qué es? ¿Por qué es? Porque escuchan este programa y siguen nuestros consejos. Ahí está. Así que vamos a hacer funcionar esta máquina, que es la máquina de dar consejos. Adido. Usted ponga el dedo al azar. Ponga el dedo, señora. Elegimos una señora al azar. Sí, sí. Ponga el dedo, señora. Acá no, señora. Bueno, pero espera. Ya te dije que iban a venir un montón de viejas. Vestida de hada la vieja, además. Escuchame una cosa. Hay que explicarlo. Después va a funcionar. Sí, señora. Salud, señora. Dice, bueno. ¿Qué le tocó? Aquí está, salió. A ver. Consejo número nueve. Rompa el sedentarismo. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Hágase nómade, señora. Cómprese una carpa. Un camello. No sé por qué dice eso. No, parece que no. Dice, mientras mira la TV, levántese a cambiar de canal en lugar de usar el control remoto. Sí. A cada rato. Mire, algunos atletas, por ejemplo, yo le pregunté a Emil Satopek, la locomotora humana, cómo se entrenaba, cómo conseguía ganar la maratón. Y me dijo, mire, y me miró así, ¿no? Me dijo, mire, yo para cambiar de canal en la televisión, en vez de usar el control remoto propio de los pueblos sedentarios, me levanto y voy y lo cambio con la mano, me dice. Qué grande, ¿eh? Y con eso... Y se acercó otro, que era a Bebé Vigila, y me dijo, yo hago otra cosa. Yo me pongo a leer, por ejemplo, Las aventuras de Rocambole, que es una obra en 14 tomos. Claro. Entonces, me lo pongo a leer y a cada frase dejo el libro, me levanto y doy una vuelta a manzana ovacionando al autor. Y así me mantengo... ¿Sabe que este método es mejor si uno, en vez de cambiar de canal, va a la sede de cada canal? Claro, eso es mejor. Eso da... Vas y hablas incluso con el director. Claro. ¿Está el director de 360, por ejemplo? Sí. ¿O está el director de ATC? No, ATC no, señor. ¿No está? ¿No está? Ah, claro. Por razón salen así los programas. Si no hay nadie. Estatal tenía que ser así, señor. Además, la señora no sabe ni dónde quedan los canales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está el director de...? Le dije que no. ¿Cómo? No es así, no le pregunto. Oye, del otro me dijo. Ahora, fui ahora. Nunca toqué a este canal, toqué a otro. ¿Me entiende? Es que esto... Voy a hacer de nuevo. Dele. ¿Quién es? Eh, no importa quién es. ¿Está el director de este canal? Esto no es un canal. Ah, con razón. Hoy cada vez peor. Sí. Volví al control remoto, vieja, en serio. No importa que este sistema se haga. Por eso tiene tanto éxito el control remoto. Claro. Además, la señora va a descubrir que muchos canales quedan en el mismo lugar. Ese es un problema de los multimedios. ¿Quién es el sitio? Bien. Sí. Dice, invite a su pareja otro dedo. Ah, sí. Invite a su pareja a caminar después de cenar. Si está solo, esto es lo que no entiendo. Si está solo, arregle con un amigo. Bueno. En general es eso. ¿Qué? ¿Su pareja necesita al menos dos señores? Y es muy exigente, sí. Dos señor o señora, no sé, es su caso. Señorita. Señorita. Señorita, si usted no está en pareja o no tiene una pareja estable con la que convive, ¿cuál es su caso? Mi caso es que no le importa. Bueno. Tiene que invitar a una amiga. A un amigo, decía ahí, señor. Bueno, pero... O un amigo, si quiere. Ahí está. Sí. Esto me huele mal. Sí, no me gusta ya. Y sale a caminar, a dar la vuelta al perro. Con la cintura cósmica del sur. Sale a dar una vuelta. No me gustó este consejo. A heriar, ¿sí? Me tiene que decir. Dice, a la hora de salir a comer afuera, evite la canasta de panes con manteca. ¿Qué es una canasta de panes con manteca? Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, una canasta de panes con manteca. ¿Vos qué vas a pedir? Una con dulce de leche, por favor. No, señor, la panera que le trae, el servicio de mesa... A ver cómo se va a comer la panera, señor. Bueno, claro. Yo me lastro el pan, pero me doy cuenta que eso... No es como si... Que cae sobre otra cosa. Claro. Pero que es un hágalo usted mismo, este lugar. A uno le traen untado las cosas al revés. Hágalo por mí. No, no, no le traen untado. Nosotros le entregamos el pan... Sí. Y gracias. ...con el rulo de manteca. ¿Con quién? Rulo, dije. ¿Quién es? El rulo de manteca, que ya le viene frío. Rulo está frío. Claro, manteca caliente lo que tiene es que es líquida. Para que no se desarme, viene casi congelado, señora. Ah, qué inteligencia que tiene. Piensan en todo estos tipos, sí. Entonces, si usted se entretiene, unta un rulo, unta otro rulo, y otro, y otro... El pelo se lo va a pasar, lo que es asco. Se le va... Engrasando. De forma de grasa, va. Mire, yo quería quejarme a sí mismo. Primero quejarme, después preguntarle, ¿qué es lo que tiene de dietético este restaurante? Que ahí en la puerta dice, restaurante dietético, vegetariano, y todas esas giladas. Bueno, tenemos milanesa de soja. No, 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 quiero que me diga el menú. ¿Y qué quiere? Quiero que me diga cuál es la filosofía. No, tampoco la filosofía. ¿Por qué adelgaza la comida de acá? El protocolo que hay aquí, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que conducirse. Bueno, mire, usted ingresa, hay tres menúes básicos con combinación de elementos. También tenemos el juego del dedo. Los 92 elementos, los 92 elementos. Claro, Curchatobio, por ejemplo. De Mendeleguier. No, tiene elementos. Por ejemplo, si usted decide jugar, porque queremos que sea una actividad lúdica, la de... Con la comida no se juega. No, pero no es la comida en sí misma, sino la ingesta. ¿La quién? Sí. Andrés ingesta. Ah, el glócoli. Entonces decimos, vamos a celebrar la ingesta. Ahí está. Y usted pone el dedo, así como aquel ejercicio que lo convocó hasta este lugar, y lo que le toca, le toca tres elementos. Entonces le tocó brócoli. O sea que es por sorteo. Por sorteo. Como una ruleta. Sí, es un menú fijo, precio fijo. El precio fijo, pero... El menú es variable. Pero escúcheme, y a dedo, yo pongo el dedo, y si pongo el dedo, donde dice... Sí, sí, es extraordinario, es una idea extraordinaria. Llevas a tu novia... Sí. Y decís, vamos a vivir peligrosamente. Sí. Y entonces, pones el dedo, ¡ay, qué suelo! Lo que toca, toca, ¿eh? Sí, claro. Sí, no vale retractarse. No, 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 lo que toca... O ofrecerse para comérselo de la novia. No, porque usted... Cederle los ravioles que le tocaron a uno, y comerse, ponerle la berenjena que le tocó a la pobre mujer. Lo que usted haga en su mesa es un asunto privado. Ah, sí. Ah, qué lindo, gracias. Nosotros, en eso no... También, eso, o sea, es un restaurante acá. Vamos, sí, usted tiende, señor, vamos. No, ¿cómo, señor? ¿Qué restaurante? Nosotros teníamos, éramos dueños antes de un restaurante erótico. Sí. Ah. Era todo un relajo. Comida... Se llamaba Al Oscuro. Está muy bien. Era como un pseudónimo, ¿no? Al Oscuro. Comida afrodisíaca toda. Comida afrodisíaca. Claro. Según la novia que usted traía, ¿no? Porque a veces el mozo se acercaba y le decía al tipo, mire, la señora que usted trajo... Sí. No. No, no, hombre. Parrillada. No, nosotros no podemos sacar aceite de la fiebre. La casa no se responsabiliza, caballero. Conforme se con comer y le decía. Ah, perro. Pero, mayormente, sí, teníamos... Bebida afrodisíaca. Pero, además, eran reservados oscuros. Pequeñas suites oscuras. Te encerraban ahí. ¿Con puertas? O sea, no podían... Sí, con puertas. ¿Cómo que quieren? No. Que lo empareden así. No. Era un rato nomás. Hacían adentro y el tipo hacía su pedido. Y el mozo incluso tenía orden de golpear la puerta y contar hasta siete. Es arbitrario. Antes de entrar... No, era dos mozos. Contaba hasta siete. ¿Por qué? Es el número uno. Claro. Y para dar tiempo a la pareja que estaba adentro a acomodarse las ropas, a vestirse... Claro, a cubrirla. O a egresar de situaciones imposibles de ser explicadas. No, pero me llamaba... Estaba ahí, como un loco encima de la... ¡Ah, te amo, te amo, te amo! Y el tipo abrió la puerta y se secó la polenta. No. No. Entonces... Pero era el protocolo, señor. Claro. Siente. Pero llama la atención... El tipo... ¿Quién es? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Acá está! Hermoso. Sí. ¿Me llama la atención eso de...? Aquí no me pase. Sí, pase. Sirva a seis, incluso sí. ¿Qué trajo? El postre. Sí, pónganlo ahí. Ahí le dijimos. Ahí. La pasábamos bien, es cierto, nosotros, claro. Y después tenía otra cosa. Como estaba tan oscuro, vos a veces ibas al baño. Estabas con tu amor. ¿No había un baño privado? Es que querés. No, se puede. Es que se querés. Bueno, no sé. Yo te vio a un restaurante que tenga cada mes un baño. ¿Vio alguna vez eso? Bueno, no. Yo nunca vi. 60 y lo doros ya hay en esta casa. Pensé que era como un hotel. No, en general. No. No se hace eso. Bueno, sí. Entonces, con permiso, amor mío, te amo tiernamente, pero eso sí, voy al baño. Pero no clare tanto, vaya. Usted no sabe. Sí. Entonces se va al baño. Y todo muy oscuro. Y a la vuelta, en una de esas regresaba, se equivocaba. ¿A otra mesa? Se reservaron, claro. Y en realidad a nadie le importaba nada, porque primero había una música muy fuerte. Así que no se oía lo que decías. Y después había tanta oscuridad que no importaba, ya no sabía. Había una cosa ahí que estaba, una persona, una sombra. Como la vida misma, vamos. Claro, como la vida misma, ya daba lo mismo uno que otro. Y así, finalmente, te ibas con cualquiera. Por eso fracasamos, claro. Ahora, difícil de administrar también un lugar así, digo, lo oscuro. ¿Usted era el propietario del lugar? No, era cliente. Ah, ¿usted era el cliente? Sí, sí, yo era cliente. Yo iba siempre. ¿Y qué pedía? Era habitué. ¿Tenía una... Nada. ¿Lo de siempre? ¿Sí? No, no, no. También así te traían lo que ellos creían. Claro. Lo querían. Ayudados por la oscuridad, además. Sí, sí. Y dígame, ¿usted iba allá con novia o ahí uno puede conocer G? Finalmente, como pasaba esto de los cambios y qué sé yo, te daban ahí un acompañante. Estábamos haciendo cora ahí. ¿Cómo haciendo cora? Dice, venga, dos, dos más. ¿Cómo dos más? ¿Otros dos? ¿Y sí? Empezaron a atender mal. Y claro. Empezaron a atender mal, ya ni contaban. El mozo tocaba la puerta en siete. Usted se ríe, pero... Sí, y a veces, este... No, hay que ser muy cuidadoso con eso y también ser reservado. ¿Reservados eran? Sí, sí. Sí, no, digo... Ser reservado, decían los indios. Ser reservado con el entrar y el salir de esos locales. La atropilla que monto, de reservado, de reservado. Y lo de la oscuridad fue porque en un principio había luz. Sí. Pero... Después no. Después no. No. No funcionaba. La historia perfecta. Voy a contar una historia, pero no, no, no. Mire que estamos en la matinee, ¿eh? Habíamos dicho... Sí, claro. Una historia de otro lugar de oscuridad donde yo iba, que era un bolichum para bailar, ¿no? Qué bien. Y ahí es mejor la oscuridad. Cuanto menos registren los sentidos para un boliche, mejor. 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 Y eso va a decir... Hoy en día los boliches de Buenos Aires están hechos para cualquier cosa menos para levantar menas. Nadie se levanta unas menas. Están todos... ¿Qué sé yo? Aturde. Se levanta más, mira, la pizzería que los boliches. Claro. Pero bueno. Este era un boliche a oscura, se llamaba también. Ah. Y lo que le iba a decir es que cuanto menos funcionaban o funcionen los sentidos en forma discriminatoria, mejor. Cuanto menos sepa de lo que está pasando. Claro, mejor. Mejor. ¿Vos no ves? Mejor. ¿No oís? Mejor. Y todo por el estilo, hasta completar los cinco sentidos. ¿Cuáles son? No todo, le digo. Bueno, ya no se veía, pero ahora que sé. Entonces, vos entrabas y empezabas, una especie de esgrima sentimental, con una persona que no veías, ni oías, ni olías. Porque no se detuvo. No, no, porque también tratamos de adormecer el olfato mediante litros y litros de perfume tulipán negro. Una suspensión de los sentidos similar al Nirvana, por lo que está descrito. El Nirvana se llamaba. Yo vivía en la esquina de su boliche, y en la esquina había un farol, famoso, por su naturaleza desengañadora. Porque, claro, los tipos se conocían, se tocaban, se besaban, pero no se veían, ni se oían. Y entonces, finalmente, terminaban de percibirse enteramente, cuando llegaban al farol de la esquina, que era el primer farol, que era la primera luz. Y si nos vamos juntos, sí, 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 sí. Ni siquiera se lo decían. Alguien tomaba de la mano al otro, y se iban, y entonces corrían hasta la esquina, y se miraban a la luz de ese farol, que se llamaba el farol del desengaño. Y yo conocí el lugar porque me fui a quejar. ¿Por qué? Y yo no podía dormir por las exclamaciones. ¡Uuuh! Ah, eran esas. Claro, cada vez que llegaba uno, los que... ¡Uuuh! Pero no creas que eso pasa solo en ese boliche con ese farol, ¿eh? Me han dicho que funciona igual el resto de los boliches. Sí. A veces es el amanecer, a veces es el fin de semana, a veces es una frase dicha fuera de todo, ¿no? Mire, amigo, la verdad, la vida es un farol del desengaño. Se lo decimos para que pase adentro de este boliche. Ah, pero mire, yo venía para conocer... No, si usted viene para conocer, ha venido al lugar menos indicado. ¿Y qué me aconseja usted? Y tendría que recurrir a la máquina de dar consejos, pero la tiré. Porque yo venía para poner el dedo, me habían hablado. Ah, de eso sí tenemos, ¿eh? Bueno, venga, pase, pase. Sí. Hace, acérquese. Sí, ahí está. Acérquese. Ahora... Sin miedo. Espere. Vamos a hacer una pausa. Vamos a contar hasta siete. Y después volvemos. Permiso. 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 Permiso.